Enhorabuena, vencedor de esta tercera edición del triatlón de San Fernando. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el desarrollo de la prueba? Pues nada, se dio la salida y tiré fuerte para abrir un huequecillo. Vi que abrí un hueco y salí con unos 20 segundos, calculo. Y ya después he tirado la bicicleta solo y la carrera solo para hacer un buen entrenamiento y no relajarme, que los rivales de atrás son buenos. Nos comentaba precisamente Alfonso, que llegaba detrás tuya segundo, que el circuito este año aquí en San Fernando era diferente y algo más rápido. La verdad es que sí, es un circuito diferente. La nueva recta esta, comparada con el año pasado, es mejor. Es un circuito bonito y bien organizado. En lo personal, ¿cómo estás viendo el final de temporada? Pues la verdad es que me estoy encontrando bien. Y nada, esperemos tener suerte en el Campeonato Español y en Cartagena.